Mira, ahora estamos ya empezando el October Fest, la gente bailando. Todos alegres. Venidos con la ropa, mujeres bailando. Venidos con la ropa, mujeres bailando. ¡Oh! 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 ¡Qué tal! ¡Miren las mesas! ¡Qué linda la ropa! ¡Mira, la pala! ¡Mira, la pala! ¡Mira! ¡Otro! ¡Oh! ¡Mira, todo con su ropa química! ¡Oh! ¡Alegre! ¡Qué tal! ¡Guau! ¡Mire esto! ¡Y mire Disney! ¿Qué tal? ¡Así se divierten! ¡Solamente con cerveza! ¡Mira a las chicas! ¡Mira! Y acá afuera está la iglesia de San Pedro. El ayuntamiento. Y mira ese cielo hermoso. Y esa es de Santiago. ¡Santiago! Mira toda la gente acá afuera empezando la diversión. Y esas nubes quiere decir que ya va a llover. Mira y al fondo está el puerto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!